Conmigo, Christian Heyer, él es el nuevo director del Sinafrón. Pues, acabo de leer su biografía y hay una especie de super soldado. Usted ha tenido cursos desde manejo de lanchas motorizadas, manejo de armas de guerra, paracaidismo, usted, pues, protección de personas importantes, ha estado en la DJ, ha estado en la policía, ha estado no solamente en las provincias fronterizas, sino que ha estado en zonas policiales como la de Chiriquí. ¿Qué le quedaba? Sí, yo en mi recorrido de los años que tengo de servicio, yo inicié en 1987, en la Fuerza de Defensa. Sí, el curso de Panahungla entonces lo hizo. Panahungla, paracaidismo hice, Panahungla y paracaidismo en Panamá, hice paracaidismo también en México, donde estudié, que era parte de la materia normal de nuestro pensión académico en ese tiempo. Usted, ustedes, los militares, cuando tienen que hacer policía, sienten que es como que lo están degradando. ¿Tuvieron ese trauma al inicio? Bueno, uno estudió para algo, es como si un abogado se graduó de abogado y después lo ponen de... Corregidor. De corregidor, o sea, se va a sentir. Pero, con el pasar del tiempo uno tiene que adaptarse a el trabajo y a las funciones que uno le dan. Entonces, para eso, después de la invasión, nosotros nos prepararon, o sea, fuimos a seminarios, a cursos, y nos fueron preparando para hacer el rol de policía. Y a lo cual fuimos trabajando. Yo, terminando, cuando me reincorporé nuevamente, después de la invasión, yo trabajé durante seis años en el DIP. Estuve seis años trabajando en el DIP, ahí fue donde hice los cursos de investigación policial, los cursos de PMI, de seguridad y interacciones. Fue en ese tiempo que estuve trabajando en el DIP, durante seis años, en el inicio de la carrera. Y de ahí, pues, a provincia. Sí. Yo trabajé, me tocó trabajar en Santiago, en Cocle, en Chorrera. Me tocó formar el grupo de apoyo móvil en el año 94 aproximadamente. Y mi responsabilidad era cubrir todos los eventos, tanto feriales como manifestaciones, o lo que hubiera, eventos que se dieran en las provincias centrales. Entonces, Herrera, Los Santos, Cocle, Veragua, Chiriquí y Boca de Toro, si había también. Entonces, yo cubría todos esos eventos cuando había con el personal que tenía a mi mando. ¿Cómo quedaba entonces en Senafron? Si estaba haciendo una carrera, ya se puede decir que sin ir. Bueno, estando ahí en el grupo de apoyo móvil, hice el curso del INSE, como usted dice, que después de ahí salgo a trasladar a Darien en el año de 1997, cuando se da el ataque a Boquecupe. A Boquecupe. A Boquecupe. Me mandan para Darien con un grupo de oficiales que nos tocaba la tarea de reorganizar nuevamente Darien. Porque en ese tiempo estaba, se hizo el servicio de fronteras y estaba la zona de policía de Darien. Entonces, nos tocó la reunificación, unirlo en un solo servicio policial en ese momento. Entonces, yo estuve desde el 97 hasta el 99 trabajando en Darien. Posteriormente, en todo lo que fue la reorganización, comencé en Llaviza, que era la parte que le tocaba a todo el batallón central, toda la parte del río Tuira y Chucunaque. Y después me toca trabajar lo que es recursos humanos en la reorganización y en la distribución nuevamente de personal. Fue muy difícil porque realmente lo que a mí me dijeron fue que después del ataque de Boquecupe, tal vez fue el nivel más bajo de la moral de la fuerza de tierra, no solamente en Darien, sino en todo el país. Entonces, ¿se puede decir que eran policías casi desarmados peleando con guerrilleros con fusiles de alto calibre? Sí, es que en ese momento, en los puestos, era una mezcolanza. ¿De policías con...? Había policías de frontera, que eran entrenamientos de frontera, había policías regular, había policías que habían venido de apoyo de provincias allá. O sea, era una mezcolanza que al momento que se dio el ataque, ellos no pudieron reaccionar como debía haber sido en su momento. A raíz de eso tuvimos la unidad que falleció, tuvimos otras unidades que fueron heridas y se tomaron el pueblo en ese momento. ¿Panamá no logra recuperar Darien hasta mediados de 2010? Es decir, nosotros podemos decir que en el quinquenio, la gran labor de Fran Abrego fue realmente convertir el territorio nacional en 100% panaménico. Sí, eso fue un trabajo de equipo. Nosotros desde el 2008, que se funda, o se convierte, se pasa de una dirección de la Policía Nacional y se crea como institución, el Senafrón, se hizo un trabajo de movilidad total. ¿Qué pasaba anteriormente? Anteriormente solamente cubríamos las comunidades, seguridad en las comunidades no se patrullaba, muy poco patrullada se hacía. Al cambiar y convirtiéndolo en institución, ya con un presupuesto propio, nosotros comenzamos a hacer los patrullajes y ahí fue donde comenzamos a recuperar nuestro territorio, poco a poco. Fue un trabajo que se hizo intenso, 2008, 2009 fue planificación prácticamente y preparar el personal y en el 2010 comenzamos entonces la operación de movilidad total, que fue donde comenzamos a recorrer y a comenzar a patrullar nuestras trochas y nuestros pueblos, que teníamos, habían estado eternamente abandonados. Sí, abandonados. Nosotros, y una anécdota que yo siempre tengo es que somos el Sobiaquirú, que era una comunidad que está allá arriba en el río. Eso es prácticamente la población, son 100 personas, todos, la mayoría son desplazados colombianos, indígenas, panameños, pero vienen de descendencia colombiana. Pero habiendo una escuela panameña, ahí con maestros panameños, ahí se oye el himno colombiano a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Increíblemente. El grito de dolor es el que va a ser saber por allá entonces. Exactamente, entonces cuando llegamos ahí al pueblo, cambiar la mentalidad es difícil. O sea, ahí fuimos trabajando con los niños, primero con los niños, a los niños, les fuimos enseñando el himno nacional de Panamá, izamos el pabellón nacional allá y comenzamos poco a poco. Y hoy en día es una población sumada a nosotros. Yo creo que deja a Fran Abre con un gran legado y sobre todo un cuerpo que ayer en su despedida y en su ratificación, pues se nota que era alguien que tenía el apoyo del 100% de sus hombres. Es decir, llegar a ocupar ese puesto no va a ser fácil para usted. Bueno, hemos trabajado durante 7 años y tanto como su director. Hemos recorrido igual, ya, y sí, él fue el jefe, ya, pero ahí podemos lograrlo. Darien, me dijo en una entrevista el propio Fran Abrego, es un territorio controlado, pero obviamente habrá que tomarse las medidas necesarias ahora con las desmovilizaciones de las FARC. No tienen, Panamá tiene que tener un plan B por si acaso estos guerrilleros quieren seguir en esa vida al margen de la ley en territorio panameño en vez de en territorio colombiano que están desmovilizados. Lo que pasa es lo siguiente, a raíz de la firma de los acuerdos de paz en Colombia, la FARC en teoría debe desaparecer, pero los hombres que están en la FARC ellos van a quedar desempleados, o sea, que se van a dedicar. O sea, ya la FARC tenía una ideología, una guerrilla hace años atrás. Hoy en día la FARC son narcotraficantes, se dedican al narcotráfico. Entonces, al ellos tener un liderazgo, eso es hacerse, quedan las células, y cada célula de esas queda convertida en un pequeño grupo guerrilleros, o sea, un pequeño grupo de narcotraficantes. Y lo que se van a dedicar es al tráfico de drogas, que es lo que ellos están haciendo hoy, pero ahora cada quien como un capo. O sea, cada jefe que tenía que rendirle parte al de arriba, ahora no tiene que rendirle parte a nadie. O sea, él es dueño de mi territorio, que es lo que está pasando en gran parte, y si tú tienes que pasar por aquí, tú me tienes que pagar a mí. Si tú tienes que pasar por aquí, ¿ya? Me tienes que pagar, o yo mismo la transporto. Entonces, ¿qué nos espera? Nos espera de que va a haber, puede que venga más tráfico de drogas, o sea, quiere entrar más drogas por el territorio panameño. Entonces, para eso nos estamos preparando ya. O sea, con las BACRIM, que es lo que se está creando ahora. Entonces, nosotros nos estamos preparando, capacitando más personal, y queremos, o vamos, a incrementar los patrullajes dentro de esta área responsable, aunque es la parte selvática, tanto con las compañías móviles como las fuerzas especiales, para no permitir o minimizar el paso por territorio panameño, o el territorio del Darien, de droga que venga de Colombia. Este fenómeno del Niño realmente ha hecho más porosa la selva. Sí, mucho más porosa. Mucho más porosa porque hay más camino abierto, ¿ya? Hay más lugares por donde pasar. Entonces, se nos hace difícil, o sea, cubrir toda la frontera, para poder, entonces, a medida que vamos avanzando, vamos cubriendo, vamos descubriendo trochas, vamos, como es que, tratando de bloquear el paso por diferentes lugares. Se está diciendo que en Darien, una de las modalidades que se tiene ahora es gente que está palando oro, cambiar dinero por oro. Es decir, las fuerzas ilegales estas, con estas cantidades ingentes de dinero, la están cambiando por oro. Y obviamente eso, en detrimento de la contaminación de los ríos, que le echan mercurio, le echan un montón de cosas. Sí, tenemos problemas. Además, hemos detectado en varios, por el lado de Zambú, principalmente, donde se está dedicando a meterse con motobombas a destruir los ríos y sacar oro. Ya hemos hecho varias operaciones ahí. Hemos destruido más de veintitantas motobombas y hemos capturado personas que se dedican, por eso es una modalidad de narcotráfico. Sí. O sea, del lado de dinero, donde está. Ellos se dedican a eso. Eso, igual, lo están haciendo para el lado de Veraguas, para la parte de arriba de Veraguas, el Cuclé, donde está la minera, para allá, el otro lado también. Bien, entonces, lo que nosotros tratamos de minimizar es que entren las motobombas, ¿ya? Por eso que tenemos los retenes y lo demás que hemos hecho para tratar de minimizar, pero siempre les llega, por algún lado les llega. Entonces, nosotros vamos a intensificar los patrullajes en esas áreas para que no nos sigan destruyendo los ríos. Porque ustedes también hacen un trabajo de protección del medio ambiente. Sí. Básicamente, pues, la tala ilegal. Tenemos alianza con el Ministerio de Ambiente y hemos trabajado muy coordinados con la Fiscalía de Ambiente también. Ya ayer estuve en conversaciones con el Fiscal de Ambiente de Darien sobre eso, que vamos a intensificar los operativos para poder ir bajando. ¿Qué pasaba anteriormente? Antiguamente, sacaban un permiso de tala de árboles para sacar, póngale, mil metros cúbicos de madera, pero ese mismo permiso lo usaban tres, cuatro, cinco veces y no lo renovaban. O sea, estaban devastando con un mismo permiso. Con un mismo permiso. A nosotros agarrar ahí en Agua Fría, poner el retén y decir, no, aguante. Está bien, perfecto. Anán, este buen Anán, ya este permiso ya venció. Ahí fue donde comenzaron a protestar los madereros. Sí, porque dicen, hey, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasa? La madera de cocobolo, que estaba prohibida sacar, la estaban sacando. Para tumbar un cocobolo, destruyen todo lo que está alrededor, porque son árboles grandes. O sea, poder llegar ahí, tienen que destruir todo lo que está alrededor. Entonces, han hecho, si usted hoy en día hace un sobrevuelo a Darien, usted va a ver que nos estamos pareciendo ya a los santos, porque están devastando. Entonces, eso hemos aguantado, hemos minimizado, se ha denominado gran cantidad de madera, ilegal, y se han puesto más presión en los controles. Por ejemplo, Kunayala. ¿Qué tan difícil, pues, es ese área de patrullaje donde hay una barrera lingüística grande? Bueno. Y también una estructura política totalmente distinta. Sí, eso se fue trabajando. Eso se fue trabajando con los aislas. Hoy en día se tiene buena comunicación con los caciques, y ellos han comprendido de que la droga no es una bendición que les llegó para que ellos recojan dinero. Pero, entonces, ya ellos mismos se han puesto de acuerdo con nosotros. Ellos han nombrado, se podría decir, un delegado de ellos en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. O sea, todo lo que tiene que ver con drogas. Él es el que dice. Él es el que coordina con nosotros para la captura. Y los mismos sailes, los caciques, ya nos avisan. Antes no avisaban. Hoy se avisan, nos llaman y nos dicen, y en tal lado hay droga, o fulano y tal tiene droga. Chiriquí y Bocas, director. Que me dijo que siempre se ha dicho que esa es una frontera mucho más caliente que la de Colombia. Para nosotros, Chiriquí principalmente, es una frontera donde usted encuentra cualquier tipo de delito. Todo tipo de tráfico se puede encontrar ahí. Por eso es que nosotros, en un momento dado, hemos ido bloqueando los pasos. Había más de 200 pasos ilegales. Entonces nosotros hemos ido bloqueando los pasos y hemos intensificado los patrullajes. Hoy en día, entregamos unos vehículos no hace mucho. La semana pasada, antes de fin de mes, le estamos entregando más motos y más personal para reforzar. Tenemos una promoción que está en la Academia de Fronteras. Con esa personal vamos a reforzar porque tenemos que patrullarse. Hay muchos espacios que todavía nos quedan por cubrir. Porque es extensa. Entonces tenemos ya lugares que hemos bloqueado. Nos abren nuevos lugares. Ahora tenemos Limones. Sí. Que Limones está en Punta Aburica. Vamos a reforzar Limones. Porque hemos detectado que por allá estamos aquí en el tráfico de drogas. Entonces vamos a reforzar Limones. Igual, Guavito. Vamos a reforzar Guavito porque tenemos allá arriba que ir bloqueando para que no puedan entrar por allá o salir por el lado de allá. Bueno, tráfico de todo, inclusive de personas. De personas. Tenemos a los cubanos. Esa caravana de somalíes y nepalíes, ¿siguen llegando? Sigue llegando. En menor escala, pero siguen llegando. Siguen llegando. Siguen llegando. Hoy en día tenemos aproximadamente 86 el día de hoy que han ido llegando. Poco a poco que están en los albergues Metetí. Sí. Y que vienen bajando los diferentes puestos que ellos llegan. Y los vamos bajando para hacer los controles de salud con ellos y pasárselo a migración. Ya migración se encarga de ir a darle con ellos. Los tiran. Exactamente, igual que los cubanos.